Nos encontramos en el seminario de responsabilidad social en el mercado financiero con el experto Roque Morán, contratado por la superintendencia de bancos para iniciar una serie de debates respecto al tema de la vinculación del sistema financiero y la responsabilidad social. Muy buenos días Roque. ¿Cuáles son las reales implicaciones de una relación positiva entre la responsabilidad social y las instituciones del sistema financiero? Bueno, realmente si hablamos del sistema financiero, tiene que ver dentro del ámbito económico y no se pueden separar lo que es económico y social. De ahí es que la responsabilidad es la habilidad para responder por las acciones y en este caso pues justamente de las acciones que se emprendan y se acometan dentro del sector financiero. A lo largo del mundo hay una serie de experiencias de vinculaciones de instituciones financieras con prácticas de responsabilidad social. ¿Cuáles crees tú que deben ser los principales derroteros que deben regir esta vinculación nueva y positiva que debe regir entre ambas actividades, tanto la financiera como la de responsabilidad social? Bueno, yo creo que las dos actividades no podrían separarse porque lo financiero justamente está enfocado a lo social, como decía antes. Y el camino en la ruta es muy clara. Primero una decisión y un involucramiento de los staff gerenciales, especialmente de cúpula alta, una decisión. Después del hecho de seleccionar un modelo, porque la responsabilidad social es un tema de sistema, de indicadores, de mediciones, es un asunto metodológico. Después el hacerlo, es decir, el planificar, el verificar cómo estoy frente a una situación óptima y con base en esas brechas puede ser una planificación, una ejecución de las tareas, sin que esto sea un tema de tiempo, de velocidad, sino más bien un tema sistemático, paulatino, pero obviamente un esquema de mejoramiento continuo que uno pueda ir consiguiendo ciertos ideales y objetivos y pueda seguirse impulsando. La responsabilidad social es uno de los mejores ejemplos de lo que es un ciclo de mejoramiento continuo. Que debe ser transversal a toda la cadena del negocio financiero, ¿no? Pero definitivamente, y dentro de cada una institución también, si bien es cierto que puede haber un departamento de responsabilidad social, pero la responsabilidad social es transversal a todos los departamentos de organización, a todas las organizaciones del sector financiero, pero también a las personas de los sectores financieros y de cualquier otro sector. De tu experiencia, ¿cómo miras tú en este momento la evolución de la introducción de la responsabilidad social en el sistema financiero ecuatoriano? Bueno, yo creo que está incipiente. Hay varias instituciones, ejemplo Mutualista Pichincha, que ha presentado, está ya por sacar su cuarta memoria de sostenibilidad. Hay también otras empresas financieras. Yo creo que esto es un asunto de liderazgo. Estas son empresas pioneras. Habrán otros seguidores también, pero lastimosamente quienes no entren en esta corriente, que no es un tema de moda, sino que es un tema de sentido común, de principios, se quedarán, porque la sociedad cada vez está mucho mejor preparada como para reclamar de las organizaciones, no solamente de las financieras, sino de todo tipo de organización, que sean socialmente responsables, que sean socialmente con el ambiente responsables, que sean con su público interno, con sus grupos de interés, sean accionistas, público interno, familias de los trabajadores, proveedores, y todos aquellos que puedan verse impactados por la organización. ¿Qué tan redituable es la responsabilidad social para una empresa? No te entiendo lo de redituable. En el sentido de que generalmente se ha visto en unas primeras etapas de implantación de la responsabilidad social a esta actividad, a esta cadena de producción social, diría yo, como un gasto. ¿Es un gasto? ¿Una inversión? ¿A la final esto impacta finalmente en los negocios que finalmente concrete una compañía? ¿Cómo ves tú poniendo ya en términos de números a una empresa que es responsable socialmente, a una empresa que no lo es en un mercado cada vez más demandante de prácticas responsables? Es muy interesante tu pregunta y es la inquietud que tienen todos. Primero pensando que la responsabilidad social es un tema de un gasto y definitivamente es una inversión. Es una inversión para una cultura y es una cultura para el desarrollo sostenible, es una cultura para el mejoramiento continuo. Si tú tienes en una empresa un mejor aprovechamiento de recursos, menos desperdicios, tienes a la gente motivada, tienes lealtad en las personas, obviamente hay un tratamiento justo, un tratamiento como personas, no como recursos, tú vas a tener una organización obviamente mucho más eficaz. Hace un par de años ya se publicó un libro sobre el que acerca de 13 organizaciones en Latinoamérica habían emprendido durante los últimos 5 años con cometidos de responsabilidad social y obviamente comparando con aquellas empresas que no lo habían hecho, estas son mucho más rentables. Es decir, inclusive esto ya viene por añadidura, porque siendo una empresa con responsabilidad social, también es una empresa con garantía de consecución de mejores utilidades. ¿Cómo ves tú la posibilidad, Roque, en el sentido de que un órgano de regulación, como la superintendencia de bancos, pueda llegar a emitir una norma en la que determine un cierto camino para que las instituciones financieras operen con principios de responsabilidad social? ¿Esto es válido o el mercado mismo debe presionar a que estas instituciones operen bajo esos principios? ¿Cómo ves tú esos dos posibles caminos? A ver, primero partamos del hecho de que la responsabilidad social, haciendo un símil con la honestidad, ¿quién nos obliga a ser honestos? Somos honestos porque decidimos ser honestos. En la honestidad tampoco hay una graduación, es decir, no eres absolutamente mediana o pequeñamente honesto. Eres o no eres, igual en la responsabilidad social. Con la diferencia de que la responsabilidad social, tú puedes hacerlo de una manera metodológica, de una manera poco a poco, el hecho de que un organismo de control como ustedes intente crear una norma, primero, yo no le vería tan bien porque existen ya normas, existen guías internacionales. El lenguaje de la responsabilidad social es un lenguaje universal. Lo que sí me parece, por ejemplo, eventos como estos, en los que se inviten a las organizaciones agremiadas, en los que se les muestre que hay esta herramienta ineludible, pues ellos van justamente a meditar y a reflexionar sobre el hecho de decir, a ver, poco a poco también la sociedad me va a ir reclamando como empresa, como organización. Entonces, debo meterme en esto además porque ven que este tema va a ser absolutamente rentable. A la larga es una inversión, una pequeñísima y prácticamente despreciable inversión, en la que yo con mi misma gente voy a poder dar los pasos seguros para lograr ser socialmente responsables. ¿Qué tan interiorizados están estos requerimientos de contar con empresas más socialmente responsables en la población ecuatoriana? Vemos ya que hay grupos de interés que están buscando, investigando, quizás hasta premiando a las empresas que evidencian principios de responsabilidad social, o eso también está en una etapa de incubación. Está también en una etapa incipiente, pero de hecho, como te decía antes, si hay empresas líderes, hay empresas pioneras, pueden ser pocas, pero son empresas ejemplares. Entonces, mira, los líderes y quienes brillan en la sociedad como en ese liderazgo, realmente son pocas, pero yo creo que poco a poco la sociedad también ya se está dando cuenta de esto. Esto está, y no solamente localmente como ecuatorianos, esto está incipiente, pero también está incipiente a nivel mundial. Hay organizaciones en Francia, en Inglaterra, hay The Business and the Community, que es un ministerio, hay entidades en otras partes que obligan a las empresas, por ejemplo, que jueguen en bolsa, que tengan reportes sociales, que tengan memoria de sostenibilidad. Yo creo que este es un camino que se ha empezado a caminar, es un camino que se ha empezado a andar, y creo que hay que darlo a pasos paulatinos, empezando desde cualquier tipo de organización, micro, pequeña, mediana o grande, nacional, pública o privada, de servicios comercial, industrial, todas deberemos estar involucradas en estos temas. Muchas gracias, Roque. Encantado.